Estamos haciendo un operativo de prevención del dengue en los barrios San Rafael y San Francisco con todos los prometores ambientales en la calle, respetiendo los folletos de prevención a los vecinos y un off para que tomen las medidas que no solo es la fumigación sino también el cuidado en el hogar que con la fumigación matamos al mosquito adulto pero no a las larvas así que que tomen prevención en sus casas y descacharren cualquier objeto por más pequeño que sea que pueda acumular agua. Como ya lo hicimos la semana pasada en el barrio San Martín, vamos tomando distintos puntos del distrito siguiendo esta acción que venimos desde la primavera fumigando todo para prevenir el dengue. A pedido del señor intendente Juan Andriotti que nos pidió que trabajásemos muy cerca de la gente en este caso realizando tareas de desmalezamiento, de podas preventivas, de juntar montículos pero fuertemente una campaña del dengue la que venimos sosteniendo desde principios del año pasado. Es una enfermedad que hoy realmente causa grandes problemas en la sociedad, lo tenemos presente en San Fernando es la quinta vez que le damos la vuelta completa al municipio, especialmente con la entrega de repelentes para que usen al aire libre y concientizando a la gente de los métodos más efectivos de prevenir que son eliminando cualquier cacharro grande o pequeño que pueda acumular agua limpia, digamos, en cada uno de sus domicilios. Así que ese es un trabajo integral, hay muchas áreas del municipio y el vecino lo recibe muy bien, está muy agradecido, muy concientizado y está colaborando para que pronto pasemos por esta etapa que se suma al coronavirus que es el dengue y que lamentablemente todos los años tenemos una gran cantidad en la provincia de Buenos Aires.